Desde hace 10 años, otorga el Premio TACIENDE a instituciones que trabajan para mejorar las condiciones de vida de los coahuilenses. Instituciones que con su compromiso, su profesionalizar y su hacer diario, logran que sus beneficiarios tengan un servicio integral de gran impacto social. Hoy nos convocamos aquí para entregar, reconocer este galardón a Mentes con Alas. Mentes con Alas es una institución de Torreón que se dedica a atender la vida de los adultos con parálisis cerebral. Una institución hermosa que tiene 10 años trabajando para dar a estas, tiene como 30 beneficiarios, este servicio integral que realmente impacta su vida. Es impresionante todo lo que tienen para fortalecer en varias áreas, talleres, educación y demás, para que realmente tengan una vida digna. Es un recurso económico de 50 mil pesos y es una presea que lo que quiere es reconocer a la institución para que esa institución se dé a conocer, se proyecte y lo motive a seguir trabajando con esa calidad para realmente seguir impactando en la sociedad. Una convocatoria, se convoca a todas las instituciones de todo Coahuila y hay un jurado calificador totalmente externo a la convocatoria que decide el ganador. Se da todo un proceso, dura más o menos como dos, tres meses este proceso entre la convocatoria y el análisis de este jurado. Fundación Merced nace hace más de 50 años en México DF tras el legado de la familia Munguía. Esta familia se queda sin herederos y de todo su legado se lo da a un grupo de contadores que manejaban sus empresas y hacen un patronato. Y este grupo lo manejan de manera tan transparente y profesional que logran accesar, aparte de este legado, a donativos nacionales e internacionales muy importantes. Entonces se crea una fundación sumamente fuerte, es la más fuerte de México, ¿verdad? Y nosotros somos una filial. Hay filial aquí en Coahuila y filial en Querétaro.